Nada fácil fue para el municipio de San Felipe elegir a las 15 mujeres que este año, a propósito de una disposición municipal que decreta la entrega de una distinción, entregó al alcalde junto al Consejo Comunal. Y es que en San Felipe hay mujeres que se destacan en todos los ámbitos, haciendo que la labor que realizan adquiera un tinte especial, por el solo hecho de haber sido realizado por ellas, reconociendo precisamente la importancia de las mujeres de la comuna en el quehacer local, pero además como una manera de homenajearlas en este día, la Municipalidad de San Felipe hizo entrega por primera vez de una distinción a 15 mujeres que han contribuido desde sus ámbitos de acción al desarrollo de la ciudad. Es el caso de Isabel Riquelme, la única mecánica automotriz de la comuna, quien dijo estar feliz de recibir este reconocimiento. Me siento realizada como mujer, sobre todo como mujer porque hago un trabajo de hombre y lo puedo hacer como mujer, así que es algo que para mí yo digo que no es nada imposible, todo es posible para la mujer. ¿Contenta con este decreto municipal? Muy contenta porque así cada vez se reconoce más a la mujer. Desde la mujer trabajadora agrícola, pasando por profesionales y la primera autoridad provincial, Patricia Bofa, la primera mujer sanfelipeña que ocupa el cargo de gobernadora provincial, fueron distinguidas en esta ceremonia. Distinción que recayó también en la locutora de Radio Cristal, Leila Vega Olivero, quien dijo estar agradecida y orgullosa de su premio, principalmente porque se siente una fiel representante de la mujer madre y trabajadora de la comuna de San Felipe. Mira, la verdad es que lo recibo en nombre de muchas mujeres que son anónimas, que trabajan, que cuidan a sus hijos, que son jefas de hogar, de muchas abuelas, porque esa es una situación que se está dando mucho acá en la zona, abuelas jóvenes que están al cuidado de sus hijos, de los nietos, y que aún así salen adelante. En nombre de aquellas mujeres anónimas que hoy día estoy recibiendo ese premio con mucho orgullo y con mucha felicidad también. En el ámbito municipal también hubo una mujer destacada. Se trata de la directora de Desarrollo Comunitario, María Teresa Moreno, quien reconoció que no esperaba esta distinción. No obstante, se siente feliz de haber sido escogida para recibirla. Creo que hemos avanzado muchísimo en todo el trabajo, el posicionamiento, la instalación de acciones desarrolladas en favor de la mujer. Y con la mujer, donde hoy día hay espacio de participación, muy amplio y muy certero. El alcalde Jaime Amar resaltó que en San Felipe la mujer tiene un lugar preferencial, más aún considerando que el 28% de las mujeres de la comuna son jefas de hogar. De ahí que reconoció la importancia de entregar esta distinción, la que quedará instaurada en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias!